El representante José Jaime Uzcategui ya está en Colombia. El observador de los diálogos del gobierno y el ELN no fue aceptado en Venezuela. A las 11 y 30 de la mañana del sábado 20 de abril de 2024, se conoció que el representante José Jaime Uzcategui llegó a Colombia luego de estar retenido en Venezuela. El congresista por el Centro Democrático fue inadmitido en el país vecino tras arribar en ese país para participar como observador en los diálogos del gobierno con el ELN. El regreso a Colombia es representante a la Cámara, aunque genera tranquilidad a quienes manifestaron su preocupación. Cuando José Jaime Uzcategui estaba retenido en Venezuela, no deja de incomodar teniendo en cuenta la manera en que se dieron los hechos. Desde la Cancillería de Colombia expresaron que este tipo de situaciones genera preocupación. El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar que el representante José Jaime Uzcategui ya se encuentra en Colombia, confirmaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. El representante Uzcategui fue inadmitido en Venezuela. Una vez se presentó el incidente, la Cancillería activó todos los protocolos para atender la situación. Añadieron en el comunicado emitido por la entidad. En el documento que emitieron desde la Cancillería el sábado 20 de abril, tras el regreso al congresista, explicaron que desde el ingreso de Uzcategui a Venezuela rechazado, el Ministerio de Relaciones Exteriores inició todas las gestiones para garantizar el regreso del funcionario, cuidando su integridad y seguridad. Asimismo, indicaron que solicitó, a través de canales diplomáticos, que se respetaran los derechos del representante a la Cámara por el Centro Democrático, mientras se adelantaban las gestiones para su regreso. Desde el primer momento en que la oficina del representante contactó a la Cancillería, se estableció comunicación por los canales diplomáticos y consulares al más alto nivel para conocer los hechos y solicitar la garantía al respeto de los derechos del congresista, así como su pronto regreso a Bogotá, dice el comunicado. La Cancillería rechazó este tipo de decisiones y las calificó de preocupantes. Desde la Cancillería indicaron que además de lamentar este tipo de hechos le genera preocupación, por lo que funcionarios del más alto nivel estuvieron a cargo del proceso para que el congresista del Centro Democrático regresara con bien al país. El canciller encargado, Luis Silberto Murillo, el embajador, Milton Refijo, y la consul, Ulvia Benavides, fueron los funcionarios que estuvieron directamente al frente de la gestión para superar el incidente. En el comunicado que emitieron desde la cartera de relaciones exteriores, dejaron claro que la entidad seguirá trabajando para entender este tipo de hechos que quedan bajo la lupa. Además, reiteraron el compromiso con todos los colombianos que están en el exterior. Como lo expresamos por los canales apropiados, lamentamos lo ocurrido. Este tipo de casos generan preocupación. La Cancillería seguirá prestando la asistencia necesaria a todos los colombianos en el exterior. De igual forma, reitera su compromiso y deber de envelar por el respeto de los derechos de todos nuestros con nacionales. Se lee en el comunicado. Rechazo a la decisión de Venezuela. Ruego reconocer que el representante de la cabra fue inadmitido en el país vecino. Funcionarios nacionales se pronunciaron en rechazo a este acto. Como presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, enlevo al Gobierno Nacional y al Canciller Luis Gilberto Murillo un mensaje de urgencia para que prontamente se dé con el paradero y el estado del representante José Jaime Oskategui, quien salió en ejercicio de sus funciones a Venezuela, dijo en su momento el presidente de la Cámara, Andrés Calle. Rechazo contundentemente este acto y respeto al honorable representante y una ofensa inadmisible a la Corporación Legislativa de Colombia por parte del Gobierno de Venezuela, ya que este viaje fue autorizado por la plenaria de la Cámara de Representantes a través de una proposición para que asistiera en calidad de miembro de la Comisión de Paz y miembro de la Comisión Legal de Derechos Humanos como observador al proceso de paz entre Colombia y el NN, añadido.